Siempre es lindo recibir reconocimiento de este tipo, pero bueno, juego en un deporte de equipo y este año tuve la suerte de cumplir el mayor sueño que tenía, que era ser campeón del mundo con mi selección. Me costó muchísimo, me costó prácticamente toda mi carrera porque llegó al final, en el medio pasé de todo, muchísima alegría con el Barcelona, muchísima tristeza con la selección por no haber cumplido muchos de los objetivos los cuales me tocaban competir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias le ha ¡Léon! ¡Léon! ¡Leon! ¡Léon! ¡Yes! ¡Léon! ¡Leo! ¡Leo! ¡Messi! 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 ¡Messi!